¡Ah! El cabello. ¡Ah! Sí te jala el cabello. ¡Me quemé! Ahora que tengo mi cabello largo, quiero experimentar con algunos estilos y peinados. Y me di cuenta que Temu tiene muchos, muchos, muchos productos para el cabello para peinar. Así que decidí pedirme algunos de ellos y mostrárselos para poner a prueba qué tan buenos son los productos para el cabello de Temu. Me pedí varias cosas y aquí tengo más cosas todavía que voy a ponerlas ahorita a prueba. De verdad que me pedí demasiadas, demasiadas. Vamos a comenzar con las más sencillas, con las que creo que podemos verlas todos rápido. Todos los precios de los productos que voy a estar mostrando les van a aparecer aquí en pantalla para que así ustedes vayan y los compren porque la verdad que están a un excelente precio. Todos estos, la verdad que algo que me sorprendió es que Temu tiene precios increíbles en todos estos productos y créanme que son productos que podrían costar o que fuera te cuestan en cualquier tienda carísimos. Y aquí en Temu no saben. Aquí van a ver todos los precios. Además que si alguno de estos productos te interesa, te dejo el link acá abajo en la descripción con 30% de descuento con mi código. Comencemos con este kit que todos, todos tengas el cabello largo o corto necesitamos y es el kit perfecto para todo tipo de cabello porque viene con todos los cepillos y peines que puedas llegar a necesitar e incluso viene hasta con un espejo pequeño. Y siempre se aprecia tener un buen espejo pequeño y por ejemplo estos tipos de peines son perfectos para cuando tienes el cabello y lo quieres como separar o quieres hacer un peinado. Ahora sí que vean. O sea, quieres ayudar a separar tu cabello. Estos peines son perfectos. Me encanta este también porque tiene la separación indicada para poder desenredar incluso el cabello. No recomiendo este cepillo, bueno, este peine para desenredar el cabello pero sí como para esas veces que, vean, o sea, queremos hacer como una línea perfecta con este tipo de peines, lo puedes hacer y me encanta que venga en este kit. El cepillo perfecto para desenredar tu cabello es este. Siempre se los he dicho y siempre se los he recomendado que todos debemos de tener un tipo de cepillo como este y me encanta que en este kit, como les digo, tiene todo lo que necesitas. Y este es para cuando queremos dar un poco de volumen a nuestro cabello. Esto siempre es necesario porque no importa si tienes el cabello largo o corto. Si tienes el cabello corto y quieres darle algún volumen a tu cabello, aquí lo tienes. Y pues si tienes el cabello largo y quieres darle volumen o quieres hacerte algún peinado en específico, aquí tienes este cepillo y este es un buen cepillo. Ahora sí que este es el cepillo que es para desenredar el cabello. Si tienes el cabello largo, este cepillo, este estilo de cepillo debes de tener. Y me encanta que en Temu pude encontrar todo el kit completo por un excelente precio. La verdad que me encanta poder tener. Además que viene hasta con este porta cepillos. Lo puedes dejar en tu tocador o lo puedes dejar en donde tú quieras y listo. O sea, no tienes que tener tus cepillos todos regados ahí. Simplemente pones este porta cepillos, listo, con todo y espejo. Me encanta la verdad. Otra de las cosas que me estuve pidiendo también es este cepillo que ya me muero por poder probarlo. Y estaba esperando solamente hacer este video para hacer el unboxing. Y este, si no saben qué es, es un cepillo para lavar el cabello. Si ustedes con cualquier shampoo se lo ponen en el cabello y empiezan a lavarlo con este, y ahorita se va a dificultar un poco, pero lo hacen en la regadera y uff, o sea, tiene estos piquitos y lo puedo sentir ahorita. O sea, que ayuda a remover la suciedad, restos de producto también. Y también ayuda mucho a masajear para estimular el crecimiento del cabello. Además que es como un masaje y te relaja, pero te ayuda muchísimo también. Y me encanta que pude conseguirlo en Temu porque andaba buscando yo desde hace tiempo uno de estos y no encontraba, y en Temu lo encontré a este precio. Este lo encuentras en otras tiendas a precios carísimos, 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 porque se pusieron mucho de moda. Y esto, la verdad, uff, ya, muero por hacerme mi masaje y lavar mi cabello con esto. Otra de las cosas que me manó muy feliz que encontré en Temu es estas ligas para el cabello, porque ustedes no saben cuánto se necesita una liga para el cabello cuando tienes el cabello largo. Y entonces yo andaba siempre batallando en conseguir o en robarle las ligas a mi hermana y ahora que tengo muchas, o sea, un paquete de no sé cuántas vienen aquí. 100 piezas, vienen 100, 100 de estas, o sea, tengo para toda mi vida. Y lo que más me gusta son los precios de Temu, o sea, tengo 100 de estas para toda mi vida prácticamente. A este precio me encanta y además 30% de estos no, o sea, y tienen, vean, o sea, se estiran muy bien y agarran muy bien el cabello también. Sí, perfecto. Sí, sí, o sea, me encanta, me encanta, me encanta, la verdad. Yo soy alguien que no se puede bañar sin música. Y encontré en Temu algo que les va a fascinar, estoy seguro, a muchos de ustedes, igual que a mí. No tiene nada que ver con el cabello, pero es una bocina para la regadera, o sea, pero literal para la regadera y viene con todo y su cable cargador. Pero es una bocina literal para la regadera donde tú la pegas, o sea, con esto. Esto lo pegas en la regadera. Lo pegas en la pared de tu regadera y ya, ahora sí, lo conectas vía Bluetooth y empiezas a escuchar la música. Se escucha muy bien y lo puedes controlar todo desde tu celular. Y tiene buen volumen. Y buen sonido también. Ustedes saben perfectamente lo amante de los perfumes que soy yo. Y vean lo que encontré en Temu. Algo que es súper necesario para personas como yo que viajamos y que queremos tener siempre todos nuestros perfumes con nosotros o los que más nos gustan. Pero no queremos andar llevando el botezote o el perfume gigante a todos los viajes, arriesgando que se nos rompa, arriesgando que se nos roben, porque incluso te los pueden robar. Y estos chiquitos los cargas tú de tu perfume y ya. Lo llevas a todas partes. Tu perfume incluso lo puedes traer hasta en el carro. Déjenme hacer la prueba ahorita con uno de mis perfumes. Aquí tengo el Savage Elixir. Y vamos a ver si puedo hacerlo. Le quitas la tapita de arriba a tu perfume. Y luego lo conectas este. Aquí trae abajo un orificio donde tú nada más le conectas como la parte que le quitaste. Y listo. Empiezas a presionar como si estuvieras aplicando el perfume. Y se va a ir llenando poco a poco. Vean, ahorita se los enseño ya que lleve más. Wow, me encanta esto. Y listo. Ya nada más tú lo abres y... Pum, pum, pum. Te lo aplicas. Wow. Créanme que me fascinó. Me encantó. Porque ahora sí ya puedo irme de viaje a cualquier parte con esto. Solamente es cuestión de rellenarlo. Y ahorita lo voy a terminar de rellenar. Y yo siempre había querido tener de estos, pero no los había conseguido. Y me encanta que en Temu tienen de todo. O sea, es algo que me está fascinando y me está volviendo adicto a las compras en Temu. Porque tienen de todo. Lo que tú busques, lo que tú quieras, ahí está. Y me encanta que tengan esto y que yo pueda ahora viajar a todas partes con esto. Y como les digo, lo pueden traer en el carro, lo pueden traer en su mochila de la escuela. En lo que quieran. Ya, listo. Mi perfumito de Savage Elixir. Y lo puedo llevar de viaje, lo puedo llevar a donde yo quiera perfectamente. Otra de las cosas que me pedí es esto que ustedes no saben. Ustedes no saben tan bien lo feliz que me ponen. Porque yo soy, cada vez que me afeito, ensucio todo el lavabo. Todo, todo el lavabo. Que si con los pelos, que si con el jabón, la espuma o lo que sea. Y esto, vean. Te lo pones, lo amarras a tu cuello. Y aquí tiene esto, vean. Tiene estos ganchitos donde los agarras y los pegas a la pared. O sea, con estos dos ganchitos lo pegas hacia la pared. Te afeitas y todo, todo cae aquí. Y luego, después los despegas, lo tiras a la basura, todos tus pelos. Y esto, lo limpias, lo lavas. Y ya no hiciste un cochinero. Me encanta esto. Porque ahora sí, siempre se quejaban aquí en mi casa. De todo el pelero y el cochinero que hacía. Yo ya tengo canas de mi barba. Y me pinto mi barba. Entonces, pues, la pintura a veces caía y manchaba. Y ahora ya no va a haber más quejas en mi casa. Esto es algo que yo tenía también muchas ganas de probar. Lo había visto en internet. La verdad, lo vi y se me hacía un precio muy caro. Y después lo encontré ahora en Temu. Y a un precio súper económico. Entonces, decidí comprármelo para probarlo. Y, o sea, ¿qué es esto? Esto es una depiladora de cristales, podríamos decir. Pero, vean. O sea, voy a tratar de que se pueda ver lo más que se pueda. Yo, donde tengo pensado hacerlo, y no sé, no puedo alcanzar a mostrarles. Es en mi abdomen. Es como para el pecho y abdomen donde yo tengo pensado utilizarlo. Y, wow. O sea, esto lo pedí principalmente para mi abdomen y mi pecho. Que me suelo quitar los vellos de ahí. Pero esto veo que me los quito en segundos. Normalmente tardo unos cuantos minutos con la máquina. Y esto es como, fum, 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 rápido. Y me encanta, wow. No, y por su precio, de verdad, de verdad. Estos yo los vi carísimos en otras páginas de internet y en Temu a este precio. Ustedes saben cuánto yo cuido mi piel. Y, la verdad, tenía ganas de comprármelos, pero nunca sabía dónde los vendían. Y Temu me sorprendió porque los venden. Es un kit para hacerte una limpieza facial de puntos negros. Y viene como todo el kit de todo lo que necesitas para poder sacar tus puntitos negros. Y poder limpiarte la nariz, que es para principalmente lo que yo lo quiero. O poder limpiarte la cara de las cosas que puedas tener. Y la verdad que, wow. Se me hace muy, muy completo este kit. Y ahora sí, llegamos a las cosas que he estado esperando probar. Desde que me llegaron estos productos. Y vamos a comenzar con los sencillos. Ustedes no saben en cuánto he visto estas cosas. Esta máquina de afeitar en otras tiendas. Precios que son increíblemente costosos. Y en Temu me encanta haberlos encontrado. Y esto, vean. Wow. Con su cargador. Y viene también con un cepillito. Viene con su cepillito para poder limpiar la máquina. Y que es, pues es una afeitadora para poder rebajar estos pelitos de aquí. Y no tener que estarte afeitando a cada rato con el rastrillo. Y tener que irritarte la piel. Estos no suelen irritar. Y vieron, así de fácil y así de rápido. Yo ya ayer me rasuré, me afeité. Y con esta le di una pasadita ahorita. Y es como si hoy me hubiera afeitado y me hubiera delineado otra vez la barba. Cuando en realidad, en cuestión de segundos. Segundos, segundos. Sin tener que ensuciarme. Sin tener que utilizar espuma para afeitar. Es por eso que me encanta. Y a este precio me encanta mucho más. Otra cosa que me pedí es esta máquina para cortar el cabello. Viene con su cargador. Viene con diferentes niveles para poder cortar el cabello. Y viene también con un cepillito que me encanta eso. Algo que me gusta de esta es que está un diseño muy padre. Y no sé cómo probarlo en mi cabello, la verdad. Wow, funciona muy bien. Y algo que me gusta es que viene con diferentes niveles para poder cortar tu cabello. Si tú lo quieres hacer en casa, te puedes hacer diferentes diseños. Lo que les digo, en verdad, en Temu lo que me sorprende es el precio. Vean el precio de esto. Comprar cualquier máquina para cortarte el cabello es también muy costosa. Y en Temu, por este precio, lo puedes encontrar. Y ahora sí, las cosas que me emociona más de Temu, de las cosas que pedí. Esta mini planchita. Vean, es una mini, mini, mini planchita que se suele utilizar como para el fleco o cosas así. Pero yo la pedí porque pues tengo el cabello largo, pero no lo tengo tan largo como que me llegue para acá para tener una plancha grande. Y con esto puedo planchar mi cabello fácilmente. Es algo que sin duda, si tienes el cabello largo, te recomiendo, te recomiendo, te recomiendo que lo tengas. Porque incluso para las personas que son de cabello corto, para mis muchachones que son hombres de cabello corto, esto es perfecto para cuando te quieres hacer un peinado con el flequillo aquí parado y que te dure. Las planchas cuando son muy grandes no te permite hacer ciertas cosas. Y esta plancha, al ser chiquita, puedes peinarte el flequillo, puedes peinarte, si tienes el cabello, pues largo también. Vamos a ponerlo a prueba. Obvio, aquí es una demostración corta y rápida, pero vean. O sea, si me arreglo aquí mi cabellito, me pencho y créanme que si está caliente, porque me quemé. Tengan mucho cuidado, pero en verdad es algo bueno. Y además, si tienen el cabello corto y chino o rizado, creo que esta planchita les va a ayudar muchísimo. Más que una plancha grande, porque con esta pueden agarrar perfectamente sus chinitos uno por uno e ir deshaciéndolos. Y recuerden, este es el precio. Aquí les pongo el precio de las cosas para que ustedes vean que funcionan y están muy, muy económicas. No sé cómo le hacen, pero está demasiado económico esto. Otra de las cosas que me pedí, y esto la verdad es algo que ya tengo el cabello ondulado, pero también se lo pedí a mi hermana. Que ya tiene el cabello más largo, pero es una guaflera. Esto vamos a ponerlo ahorita a calentar y mostrarles cómo funciona todo esto. Viene hasta como con la temperatura que lo quieres tener en 180 grados o 210 grados. La verdad yo lo puse en 210 grados para que se caliente más rápido y ahorita lo voy a bajar a 180 grados. Y ya de las últimas, y ya la última cosa creo que es esto. Es que de verdad, hoy también trae, hoy, 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 hoy. Este trae su peinito para poder separar bien tu cabello y unos broches. Vean que me encanta que traiga eso porque te ayuda muchísimo como a poder peinar mejor tu cabello. Esto es una máquina que quiero probar, que te ayuda a hacer como tu ondulado o tu chino. Vamos a encenderla y luego dice que metes tu cabello aquí. Le presionas, espera, y solito te lo va a agarrar el cabello. Uy, si te lo jala, eh. Uy. Lo mantienes ahí y está haciendo un ruidito y luego te dice en qué momento sueltas. ¿Vieron eso? Me hizo todo un chino. A ver, vamos a probarlo ahora de este lado que lo acabamos de planchar. Te jala, ah, el cabello. Ah, sí te jala el cabello. Ya, ya eso no, le faltaba como que una vuelta más. Ouch. Jala el cabello, pero eso ya es culpa mía porque creo que lo puse muy cerca de la raíz. Pero me emociona. Vean mi chino, aquí sigue. Ya. Y se los voy a enseñar. A ver. Vean, me encanta. Se me atoró poquito el cabello, pero con presionarle una vez te suelta el cabello. Y es como que sabe que te está agarrando el cabello. Me encantó. O sea, vean. Esto es increíble. Esto también lo pedí pues para mi hermana. Pero creo que es bueno para todos aquellos que quieren tener como el cabello rizado o algo así. Pues no pierden nada de tiempo. Otra vez les voy a mostrar. Así que esto es perfecto para mis muchachonas que tienen el cabello largo. Dicen, hoy quiero andar con el cabello un poco rizado. ¡Wow! Me ha encantado esto. Se me hace muy divertido. Ahora vamos con la aguaflera que la dejé calentando. Y a ver. O sea, en verdad estoy sorprendido. Creo que todo me ha encantado. Pero creo que este es mi favorito hasta ahorita. Se siente caliente. Demasiado caliente. Así que vamos a bajarlo a 180 grados. Porque sí se siente muy, muy caliente. Me voy a acercar para que podamos ver ahora qué va a ser esto en mi cabello. Oigan, yo me estoy divirtiendo aquí mucho utilizando todas estas cosas en mi cabello. Porque se me hace increíble. Increíble todo lo que se puede hacer con el cabello y con cosas. Esto. Ay, déjame lo apago porque sí se siente muy caliente. La verdad también me sorprende. Ustedes pueden ver ahí cómo están. Miren, ahí parezco hasta chinitos y caerles ahí de quinceañera. Entre los otros chinos de acá. Y esto parece que ya estoy peinado para ser la quinceañera. Pero me encanta. O sea, de verdad. Ojo y mucho cuidado para todos estos productos que son calientes. Siempre preparen su cabello y cuídelo mucho. Como siempre se lo recomiendo. Con un protector para el calor, para el cabello. Pero de verdad que con todos estos productos. Todos. Estoy sorprendido porque todos funcionan perfectamente. Y todos funcionan para lo que es y para lo que dicen. Mis favoritos estos dos. Este que es la guaflera. O sea, obvio. Yo creo que para las personas que tienen experiencia. O que tienen alguien que las pueda peinar. Una amiga, una hermana, una mamá o lo que sea. Lo necesitan. O bueno, si ya tienen experiencia. Pues solitas pueden o solitos pueden hacerlo. Pero esto, mis muchachones. Esto. Esto tú solito lo puedes ir haciendo. Y te puedes ir haciendo tus chinos en tu cabello. Me encantó. La verdad. Este fue mi favorito. Porque es fácil de usar. Y queda muy bien todo. Estoy. No, en verdad. Estoy muy feliz. Muy sorprendido. Además, como se los digo. Y se los he estado repitiendo. Los precios de todo esto. Son mi cosa favorita. Pues bueno, muchachos. Eso es todo. Y espero te haya gustado. Y te hayas divertido tanto como yo. Probando todos estos productos. De verdad. Fueron muchos. Y son muchos productos. Que es algo que necesitamos todos. En nuestro día a día. Tanto para nuestro cabello. Como para cuidarlo. Como para peinarlo. Como para cortarlo. O sea, de verdad. Todo esto me encanta. Y como se los he repetido. En todo este video. Los precios de Temu. Es lo que más me encanta. De todo esto. Que son cosas. Que son buenas. Y funcionan perfectamente. A un super precio. Y además. Recuerden. Con este código de descuento. Tiene un 30% de descuento. Más barato todavía. De lo que ya está en Temu. Si te gustó este video. Muchachos. Dan like. Para yo seguir. Haciéndote más videos. Como estos. De probando productos de Temu. Que la verdad. Para el cabello. No había visto reseñas. No había visto algún video. Donde hablaran. De los productos para el cabello. Y creo que es algo. No sabíamos. Y saber que tienen todos estos productos. Tienen de todo. Como les digo. Desde ropa. Hasta esto. Para todo. Entonces. Saber que tienen estos productos. Que son muy buenos. Y que funcionan. A super precio. Creo que es algo. Que podríamos seguir teniendo. Esta sección de reaccionando productos de Temu. Para el cabello. Gracias muchachos. Si te gustó este video. Dale like. Suscríbete acá abajo. Y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Porque por ahí te comparto más contenido. En Instagram. En TikTok. Que sin duda alguna. Te van a ayudar muchísimo. Para mejorar la salud de tu cabello. Tu piel. Y tu imagen. Y déjame acá abajo en los comentarios. ¿Cuál fue el producto que más te gustó? Y más te sorprendió. De todos estos. De Temu. La verdad. A mí. El cristal ese. Que corta. La verdad. A mí. Este. Es uno de los que me sorprendió. La verdad. No le tenía fe. No creía que funcionara. Y funciona perfectamente. Y obvio. Mi favorito. Este. Que te hacen los chinos. Y este también. Son mis dos favoritos. También para el cabello. Que me sorprendieron. Y me encantaron. Déjame acá abajo en los comentarios. Si tú también te divertiste como yo. Y cuál fue el que más te gustó. Y cuál es el que tú quieres probar. Recuerda. Que yo soy JM Montaño. Y nos vemos. En el próximo video. Good luck.